Las propiedades de la aritmética están para gozarlas. Vamos a gozar, ¿eh? Vamos a gozar aquí. Lo que nos dan es lo mismo que esto, ¿sí? Y esto es lo mismo que esto. Y ese 1 de forma inteligente puedo escribirlo así. Menos 10 dividido entre menos 10. Venga, operamos aquí un poco. Tenemos aquí negativo en el numerador. En el denominador, menos por menos, más 26. 156, esto es 6 veces 26. Dispas, Jonás. Por favor, por favor, cálculo limpio.